Yo no puedo equivocarme Son la última en mi vida Y ves la última moneda que me queda volviendo Si no gano tu cariño La daré por bien perdida ya Que nunca más la vida me permitía ganar Yo no te confieso de nombrar La grapera fatal cosa ya está Luziendo mi siena y se va a dejar en ti Yo mi patio abandonado No soñaba con la rosa Y se me ha dicho que la paz Que la última morir Soy la última en mi vida Que me trae a la ternura esa Que he buscado en tanta Que no tengo la entrada Ya no quiero que yo ni amorío Ni aventura Yo te quiero compañero Ayudarme a luchar No me importa tu pasado Y yo soy quien para jugarte Ya que andame al oso Pa' por tu vida Yo también además Hay un motivo Para querer cuidarte Será divina Corriarte Que no te han querido bien Fue por eso que te dije Ya no puedo equivocarme Ya no puedo equivocarme Yo la última que viene A fumar mi ritmo Y esa gota de rocío Que no te deja mirar Me necesitan diciendo Lo que te he buscado Que la ternura Si me ha descontro Que mi caminato Y ese la mala suerte Perché mi acoballo El cachetazo Porque siempre está vagando Tu para hacerme fracasar No tengo que pobre Corrierevo Este último fracaso Si se me como un día Yo me voy astronomy Por tu vida que me traiga la tercera obesa, que he buscado en tanta suerte de invadir. Ya no quiero chiquitra, morir, ni aventura, yo te quiero compañera para ayudarte a luchar. No me importa tu pasado, y yo hay tiempo de jugarte, ya que en un alojo va poco de vida, yo también te vas. Hay un motivo para quererte y cuidarte, se adivina cómo mirarte, que no te han querido bien. Muchas gracias.